Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el OBS para grabar la pantalla. Para hacer screencasting, ¿lo usan para qué? Venga, que ustedes de aquí hay gente que sabe para qué se usan más que para otra cosa. ¿Para grabar vídeo de educativo? No, mucho no. ¿Para qué se usa? ¿Eh? Míralo. No puedes ir para hacer Twitch porque puedes cambiar de ventana, puedes hacer un montón de cosas que yo no sé hacer porque no hago más nada. Pero se puede. Tenéis que poner la fuente, captura de pantalla. ¿Vale? Podéis seleccionar la ventana pero yo siempre lo grabo todo. Y imaginaros que queréis poner otra fuente, le doy aquí y yo voy a poner mi cara. Dispositivo de captura de vídeo. ¿Cómo has aprendido, profe? Probando. ¿Por qué no miras un tutorial? Porque soy muy cabezón. ¿Vale? Si tenéis webcam, en vuestros vídeos no grabáis vuestra cara, no hace falta. ¿Vale? Si alguien quiere, sí, pero yo no yo no lo voy a seguir. Aceptar. Esa la aquí y ya la pone donde quiera. Pero yo no quiero. Yo tengo esta versión en la que tengo en los Guadalines y Educandos. No sale el botón pausa y es un rollo. Pero bueno, ya está. Mi cara la voy a quitar. Instalación. Pues lo voy a... Ya que estoy... Que antes me cabrea mucho un alumno. ¿Por qué no ponéis Google Classroom? Porque Moodle es mejor. Si alguien me lo quiere discutir, se tiene que hacer un máster en e-learning antes. Pues yo lo tengo y yo sé por qué es mejor. Tiene un montón de cosas más. Es más escalable. Un montón de cosas guay. Venga. Primero, OBS. Instalarlo. Ya está. Ah, si he puesto las tareas antes. Oye, bueno, voy a poner... Instalar OBS u otro programa de screencasting. El enlace. El OBS está... ¿Dónde está? No tengo ventana abierta. A ver. Ah, mira, hay para Mac. ¿Vale? Y para Guadalines. Pero si tenéis Educant OS, no se instala desde aquí. ¿Vale? Os tenéis que meter en el centro de software. Y ahí busca ahí OBS. Y se instala. Es como una aplicación del Moodle. Vale. De ahí descarga instalador. Y siguiente. Bla, 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 bla. Funciona. Que no funciona, profe. Que no me funciona. Mira. Venga, una cosa esa. De tener...